Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy, martes 10 de septiembre de 2024, martes 23 del tiempo ordinario. El correo litúrgico es verde, las lecturas corresponden al ciclo D. La primera lectura la tomamos de la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículos del 1 al 11. Hermanos, cuando alguno de ustedes tiene algo contra un hermano, ¿cómo se atreve a llevar el asunto ante los tribunales paganos y no ante los hermanos? ¿No saben que los hermanos van a juzgar al mundo? ¿Y si ustedes van a juzgar al mundo, no son acaso capaces de juzgar esas pequeñeces? ¿No saben que vamos a juzgar a los ángeles? Pues, cuanto más los asuntos de la vida. Sin embargo, ustedes, cuando tienen que resolver asuntos de esta vida, se los llevan a los que no tienen ninguna autoridad sobre la comunidad cristiana. ¿No les da vergüenza? ¿De modo que no hay entre ustedes ninguna persona competente que pueda ser juez de ustedes y van a pleitar hermano contra hermano ante los infieles? El mismo hecho de que haya pleito entre ustedes ya es una desgracia. ¿Por qué mejor no soportan la injusticia? ¿Por qué mejor no se dejan robar? ¿Por qué no? ¿Ustedes son los que hacen injusticias y despojan a los demás, que son sus propios hermanos? ¿Acaso no saben que los injustos no tendrán parte en el reino de Dios? No se engañen, ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los abarros, ni los borrachos, ni los defamadores, ni los estafadores, tendrán parte en el reino de Dios. Y eso era alguno de ustedes. Pero ahora han sido lavados, consagrados y justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por medio del Espíritu de nuestro Dios. Hermanos, palabras fuertes. Ayer escuchábamos cómo es que Pablo les hacía el reclamo. ¿Cómo es posible que haya entre ustedes un hermano que está viviendo ilícitamente con una mujer, que es la mujer de su padre? Esa observación que les hacía, hacía que Pablo les hiciera esas preguntas. ¿Acaso ustedes van a dejar pasar ese pecado? ¿Acaso ustedes se van a hacer de la vista gorda y van a decir, aquí no ha pasado nada? ¿Y qué es lo que está diciendo aquí? El asunto de los cristianos se arregla entre los cristianos. Y tiene que haber un juez, un juez terreno, que bajo el entendimiento del cristiano pueda juzgar, pueda dar sentido a la doctrina. Pero en cambio, ¿qué nos dice Pablo? Prefieren ustedes llevar todo esto ante la justicia del pagano, al que nada tiene que ver con su fe, al que nada tiene que ver con nuestro Dios. Eso, hermanos, cabe para todos. En la actualidad, ¿por qué no hacemos el justo reclamo bajo la fe, bajo el entendimiento de que los dos entendemos lo mismo, bajo el mandato de que los dos estamos en la misma fe, en la misma doctrina, en los mismos mandamientos? A lo último, da una serie de observaciones, diciendo, si no cumplen, no entrarán en el reino de Dios. Si no arreglan las cosas entre ustedes, entonces no entrarán en el reino, porque están juzgando mal, están juzgando equivocadamente. En cambio, si lo hacen conforme la palabra, conforme el Espíritu de Dios, entonces tendrán parte en el reino. Del Evangelio lo tomamos del Evangelista Lucas, capítulo 6, versículos del 12 al 19. Jesús se retiró al monte a orar, y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a doce de entre ellos, y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y a su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, y Simón, llamado el fanático, Judas, el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar de monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Ahí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén, como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo, y a que los curara de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos, quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. El Señor escoge a sus apóstoles. Y en la primera lectura, el Señor busca jueces. Pablo les dice, ¿no existe alguien entre ustedes que sea capaz de llevar a cabo los preceptos, los mandamientos, y todo lo que la ley de Dios pide? Aquí en el Evangelio, Jesús escoge a los suyos, y les pone el nombre de apóstoles, que significa enviado. Ya no discípulo como el que sigue al Maestro, sino ahora son enviados. Porque empieza una etapa de formación para ellos importante. Una etapa de formación para ellos en donde tendrán que aprender todo acerca de Dios. Y todo lo que Jesús les pueda enseñar en vida, lo van a tener que practicar cuando Jesús se haya ido. El Espíritu de Dios está con Jesús. Y sabemos que ese mismo Espíritu de Dios va a estar también con los apóstoles. Dios los va a acompañar. Les va a dar seguimiento. Les va a dar fortaleza. Al escogerlos, escoge de todo. Escoge a Simón, que después lo llama Pedro, y que sabemos que era una persona muy ruda. Escoge a Santiago, el hijo de Alfeo, que sabemos que era una persona culta en cuestión de las leyes. Y así cada uno de ellos. Pero también escoge aquel que va a ser capaz de entregarlo. Aquel que fuera por cobardía o por valentía, va a ser capaz de entregarlo. Jesús escoge a los enviados. Pablo pide que haya enviados en esa comunidad para que puedan entonces sí juzgar bajo los criterios de Dios Padre. Hermanos, Dios los bendiga.